Hola, soy el Señor de la vía. Número 1. En caso de caída en la carga en la calzada. El conductor deberá. El conductor deberá. El conductor deberá. Si no lo harán, el conductor deberá. El conductor deberá salir a la carga. Si no es lo que está pasando, es una carga. No es una carga que no se puede hacer. que se ha hecho un malpotro, que se ha hecho un malpotro. Ahora, el malpotro se ha hecho un malpotro. Ahora, ¿qué ha hecho? Para evitar que se pueda hacer las medidas necesarias para avisar el resto de usuario. Esto es lo que se puede hacer que se pueda hacer un malpotro, y se pueda hacer un malpotro. multas medidas necesarias medidas necesarias multas medidas necesarias la toma en la vida y 10,9 yudas delghi los resultados en los pasos para peatones Rusaltos pasos para peatones pasos para peatones en los pasos para peatones Rusaltos, vanneqe epicouacha jajega Rusaltos hoyo espritbackar splitbackarte athaké y el caso de los ciclistas este el único que sea un saludo con el mayor de la gente y hay un saludo con el mayor de la gente así comoогra el mayor de la gente el consejo del mayor de la gente aquí hay muchos años que nadie se llama a nosotras si eres un mayor de la gente hay un mayor de la gente pues no hay porque no hay como si hay un saludo ¿Qué es la industria? 1 y 15 ahora y eso y hoy era una infracción, era esta infracción, era esta operada, era esta infracción, era esta durgordana. Y además conlleva la pérdida de puntos. Punto 8, la llave, conlleva la pérdida de punto jarabe. En el punto tenía la llave. Los piatones tienen los mismos derechos que los conductores para utilizar las vías públicas. Si un piatón es un conductor mismo derecho, puede tener que arrastrar vías públicas, puede tener que arrastrar el mismo derecho. Este es el mismo. Un conductor está obligado a colaborar en las pruebas de detección de detección, de emision, de ruidos, de subegul. Y esto es un trabajo de que que no se ha, no se ha, no se ha, no se ha, no se ha. Y esto es un doctor, de las pruebas de detección. Si se quiera, no se ha, no se ha, no se ha, no se ha, no se ha. Este es un doctor, de laa y el 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 de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad. ¿Está permitido circular? No. ¿Está permitido circular? No está permitido circular. Si se trata de que esta permitido, está permitido. ¿Está permitido? No está permitido. ¿Está permitido? ¿Está permitido? ¿Está permitido? y uno de los más rápido y uno de los más rápido, el mismo que en el trabajo se levanta y el material se levanta en el fondo pero no se levanta en el fondo porque se levanta en el fondo porque se levanta en la parte del fondo, No está permitido llevar. No está permitido llevar. Directamente no. Al cargar combustible en el vehículo es obligatorio. Cargar, combustible cargar yudir. Combustible manejar la ni, combustible manejar la ni. Digelot va a petroler, combustible voli. Y ya la ni apne cargar corben. Entonces, ¿qué obligado hace? Obligado hace apagar las luces y los sistemas eléctricos como la radio. eléctric sistema se apena apagar corbenemun y un móvil lo apagar corto hoy está permitido que una persona si ya diroidas desplase por el arsén permiso no hace que una persona si ya diroida ni a si ya diroida mani huilchear huilchear ni a arsén di a chola choler permiso no hace que no si hace quinto sotro gota obolombon corto haber siempre que adopte las debidas precauciones la persona si ya diroida de desplase por el arsén di a chola choler ERP parmiso no hace que no si ya diroida te atén alfón si ya diroida la persona si ya diroida y otra persona si ya diroida o si ya diroida otra persona si ya diroida a choler por el arsén di a chola choler ¿Qué es lo que se hace? es un tipo de patina o similares. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.